Amigas, amigos, soy Jesús Taylor, muchas gracias por acompañarme y por darle play a este video. Hoy es viernes 8 de julio de 2022 y hace usted los viernes es para una recomendación que usted pueda ver y disfrutar en la plataforma Netflix. El día de hoy le tengo cine latinoamericano, una película peruana muy bien hecha, bien realizada por el director Álvaro Delgado Aparicio. Muchas gracias por sus likes, gracias por compartir este video en sus redes sociales y le invito amablemente, si usted gusta, suscribirse a este canal de YouTube que es Taylor Jesús. También quiero dar las gracias a las personas que nos han apoyado esta semana con sus donativos, muchísimas gracias. Si usted gusta hacerlo también, pues aquí le pongo los datos tanto de la cuenta Paypal como los datos bancarios y de antemano le agradezco mucho. Pues muy bien, como le dije, le tengo cine latinoamericano, cine del Perú. Esta película se titula Retablo, Retablo, usted está viendo aquí el cartel. La película fue filmada en el sur del Perú, en la zona de los Andes y está hablada en Quechua, lo cual me parece sumamente importante e interesante. Se trata de una familia compuesta por el padre, la madre y un joven hijo adolescente llamado Segundo. El papá, que se llama Noé, es un artesano, le diría más bien, es un artista que hace retablos preciosos que se venden muy bien, lo reciben muy bien, tanto en los pueblos cercanos como por los turistas, por supuesto. Él está preparando, digamos, enseñándolo a su hijo, enseñando a su hijo en su oficio, en su arte. Al papá le dicen maestro, es un maestro retablista, para que el hijo también continúe con esta tradición y sea bueno en lo que el padre también ha hecho. Ellos van y vienen, ellos dos, padre e hijo, van y vienen al pueblo que les queda cercano o a los pueblos que les queda cercano para vender sus creaciones. Como le dije, su trabajo es bien recibido, por ahí le van a entregar, por ejemplo, al párroco en una iglesia, un retablo precioso que hicieron. Y al papá todo mundo lo aprecia y le reconoce su arte. El joven, segundo, admira mucho a su padre. La madre se queda siempre en casa, haciendo labores del hogar y también de trabajo ahí en la zona donde ellos viven, porque además tiene una afección motriz. Ella siempre camina con un bastón. En ese ir y venir del padre y el hijo, siempre ellos piden, van a un camino cercano ahí donde ellos viven, siempre ellos piden, como decimos en México, aventón, ¿verdad? Le hacen la seña a alguien que va pasando por ahí en sus autos y los llevan, los llevan porque los conocen, les conocen, los llevan a su destino. En una de esas, el joven descubre algo que su padre ha mantenido oculto, que es su homosexualidad, en todo caso su bisexualidad. Y ahí es donde empieza este drama, me parece muy bien hecho, cuya trama muestra varios aspectos que resultan importantes remarcar. Mire, por ejemplo, la vida rural, tanto de las familias como de los adolescentes, en este caso de este adolescente también, y los amigos y compañeros que viven ahí también. Las formas que, aunque en algunos aspectos no son del todo diferentes a las urbanas, sí es importante ver los contextos sociales de lo que se da como homofobia. Y también, por supuesto, más allá de juzgar y criticar, el impacto que esto tiene en la familia, tanto en la madre como en el hijo. ¿Cuánto tenemos en común los pueblos latinoamericanos? Tanto en lo bueno y precioso de la cultura, de los pueblos originarios, su arte, muchas cosas preciosas, la lengua en este caso, ¿verdad?, que se respeta en la película, pero también, por desgracia, otras cosas no tan buenas, de las cuales tampoco nos podemos sentir muy orgullosos. Sin ser un drama pretencioso, ni mucho menos adornado, Retablo es una película sencilla y muy honesta, me parece. Fue bien recibida por la crítica, participó en el Festival de Berlín y se llevó ahí un premio. También estuvo aquí en los premios Ariel, aquí en México. Participó en los BAFTA, en el Festival de San Sebastián y en otros más. Creo que es una muy, muy buena película y espero la pueda usted ver. Esta es la recomendación que le preparé hoy, viernes 22 de julio de 2022, para que usted pueda ver en la plataforma Netflix. Le repito el título, Retablo, cine latinoamericano, cine no comercial, cine peruano, bastante bueno. Soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales. Gracias por escribirme en ellas. Ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!